Yo soy el doctor Jeremías Nova Fabián, soy el abogado del Antio Dominicano, LADOM, y nosotros le interpusimos una querella con constitución en acto civil a los ministros José Ramón Peralta Fernández, Ángel Esteve Gouldier, Enrique Ramírez Paniagua y Juan Temito Clementaz, en virtud de que ellos se asociaron, prevaricaron y además abuso de autoridad, porque hay múltiples sentencias, sentencias del contencioso administrativo, sentencias del tribunal constitucional, además de la Cámara Civil, y no le han dado cumplimiento a la decisión, a esas decisiones, a pesar de que hemos hecho múltiples diligencias. De ahí la querella con constitución en acto civil, a men de que están condenados a unas 30 de 25 mil pesos diarios, de manera solidaria, 25 mil pesos diarios, y además esa constitución en acto civil lo hemos demandado nosotros por 500 millones de pesos solidariamente, a esos cuatro ministros. ¿Desde qué fecha está ocurriendo esta irregularidad? Desde el año 2013. ¿Y hasta la fecha en la justicia no? No le han dado cumplimiento a pesar de que apoderamos al contencioso administrativo, al tribunal constitucional, la Cámara Civil, y en todas partes hemos tenido ganancia de causa. ¿Qué usted espera en este sentido hoy? Bueno, nosotros esperamos lo que realmente ordena la norma, que el Procurador General de la República apodere a uno de los procuradores generales para que le dé seguimiento a esta querella con constitución en acto civil. Y además, que solicita a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial a los fines de conocer esta querella. Que dicho sea de paso, la querella está depositada con todas las documentaciones anexas, con todos los elementos de prueba anexos. Muestranos un poco. Esta es la querella. Esta es la querella. Y lo penoso, lo penoso de esto es que a la don dominicana, latios dominicanos, se ha perjudicado para favorecer a las ricas, al grupo rica. Eso es lo penoso, que el Procurador tiene que investigar esa situación. ¿Por qué se favorece al grupo rica en perjuicio de nuestra institución de la don dominicana? Gracias por ver el video.